¡Vamos! ¿Dónde, Lu? Estoy viendo el chavo en esperanza. Tenimos acá al lado. Están los acá. ¿Qué dije? Estaba en segundo piso. Dije que estabas al lado. A ver si corre. ¿Estás adentro? Sí, gatito. ¡No! ¿Cómo saltó? No, ahora la KM. Pero a mí me pasa a seguir. Ah, tres tiros de SKS y no se cae. ¿Dónde está, Lu? Acá en esta casita, gato. ¿Y un piso? Sí. De dos pisos, al lado. Se metió una casa de garage con tres tiros de SKS. No murió. ¿Queréis ir a hotel? Está tirado en el piso, mira. Sí, 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 sí. Está tirado. ¡Tum, tum, tum! Venimos gente. ¿Dónde, Lu? ¿Dónde está el chabón esperando? Acuérdate de correr al frente, acuérdate de correr al frente. Acá afuera. Estocadísimo. Carlos, para, para, Carlos. Escuchá, tenemos uno acá en el muro que le están dando de enfrente y me tiran una granada. No, hay uno acá afuera, chicos. Están rodeadísimos, güey, rodeadísimos. Enfrente hay uno, Lu, en la casa de enfrente. No, ojo, Lu. Espérate, espérate. Siggs, me quita el humo. Qué lástima. Al revivir me voy para arriba. No, vamos para arriba. Sí, sí, sí. ¡Luisher! Sí, sí. ¡Rápido, arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tirate al piso, tirate al piso! ¡Cúrate! ¡Guarda! ¡Guarda con... ¡Lu! ¡Ven que he trabajado con tus piernas! ¡No me voy! Tengo que esperar que pase el humo para donde están, loco. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué dije? Lo escuchaba curándose aquí afuera. ¿Dónde está? Debe estar por ahí por... ¡Subí, subí la acelera! ¡No! ¡No, no! ¡Ajil! ¡No, no, no! ¡Me mata el departures! ¡Hijo de... Shhh 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 ¡Gracias! ¿Estamos usando el rodín? ¡Que maldito pololo! ¡Gracias! 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 ¿Lo vieron, no? ¿Se acamperó? Sí ¡Está ahí adentro, boludo! ¡Gracias! 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 No hay nada más Si, si Queda uno más, no? Yo escucho uno más Si No morío de un acto La parte intento subir ¿Pues te aseguro que hay uno ahí? Sí, lo vi Ojo a la escalera ¿No se puede hacer el truquito de fumo ahí? No WTF, ¿qué hacía ahí? La garta ¿Viste? Le dije que había uno Y está disparando para que vaya de nuevo Y no voy de nuevo ¿Qué se piensa, eh? ¿Que estás mirando mi directo, papá? Y voy a ir a buscarte Pedazo de crack No me voy a meter al nido de ratas No le digas, crack Sí, dispará, dispará Dispará tranquilo, dispará tranquilo, papá Dale Estoy comiendo todo tu bar Seguí comiendo quesito Seguí comiendo quesito Bueno Veo donde cierra gente y nos movemos ¡Uy! ¡Está bien tocado! ¿Qué es lo que? ¡Vamos, Javier! Me va a matar Me va a matar La zona roja Me va a reventar No lo creo Allá va el airdrop Y no me gusta Una zona muy difícil de pelear ¿Auto? 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 No, pasó justo también ¿Auto? No, pasó justo también ¿Este entero? No Sí Sí ¿Sí? Ese Nick Lo he visto yo Creo que ese Era el que estaba en Pochinki ¡No! No, el vato se venía cruzando Cierra y ahí sigue Vamos a pelear Queda una banda de gente todavía ¿Es un auto blindado o no? Está para pinchar el autito ese menú Pasa que lo van a re esconder Jodeme, boludo Están rotando como torneos estos manes, boludo Es un squad completo, men ¡Es un squad completo, men! Ah, está re escondido mi auto El de la moto, mira Sí, sí, sí Remátalo, remátalo el de la moto No, 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 no Quiero que lo vayan a lootear, gato Hay que ser inteligente Hay que ser inteligente Les queda un minuto, boludo Capaz los van a lootear estos manes Y ahí... ¡Plaaa! Le damos la cabeza Ah, va a lootear ¡Plaaa! Y capaz no van a lootear nada Y me cago ¡No lo van a lootear! Oh, sí Oh, sí Sí Oh, sí Sí, 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 sí No O no Se salió el tiro por la mulata Los retoqué, boludo ¿Viste la sangre que salió de ese auto? Sí Parecía humo Boludo, si hubiese tirado una por tres Los reventaba, loco ¡Nadie! ¡Anda a lootearlo! ¡Anda a lootearlo! ¡No los voy a lootear, boludo! ¡Está loco! Hay un loco acá arriba Es el loco que sobrevivió, gato ¡Ah, de vera! ¡Claro! ¡Boludo, la guerra! ¡Boludo, la guerra! Ojo ese humo a la derecha ¿Es la casa? ¿Es la casa ahí? Sí, sí, sí Ese Esperá que lo río ¿Dónde está? ¡Boludo, la guerra! ¡Boludo, la guerra! ¡Boludo, la guerra! Esperá el Nespa Mirá, abt Otra vez En el talón se la pegaste Chabones Estos chabones van a tener que venir por acá Ok, ya había uno Que horror ¿Por qué? ¡No lo peguen! ... ¡Verdad! Ok, que se play con los otros que van a venir O sea, si yo me meto por acá atrás Van a tener que presionar los otros Ojalá se encuentren, creo que ya se encontraron Y a lo contrae Hay que ver cuál es el rata Callate la boca, estoy en modo ninja ¿A quién dispara, loco? Este bus viene ahí atrás, loco ¿Qué problema? Matá a ese Farmeando kills Bien ahí Quedan dos de la derecha y uno de la izquierda Estos son los dos de la casa que quedan vivos, ¿no? Estaban fuera Ah, boludo, la zona no me deja ver nada Sí, sí, lo vi, lo vi Granadita Jodeme, se metió a Yuyo No, está ahí ¿Atrás del árbol? Sí, granadita no tenés ¿Estás seguro que está atrás del árbol? Sí Mario Mario ¿Cuál me queda? No sé M4, este tiene ascensión, ¿qué es el de la derecha? Está en el humo Ah, tanto humo va a durar esto, boludo ¿Qué? ¿Dónde está ese man? Está proneado Ah, qué buena 8 kills, papá Muy buena Difícil final Difícil final, boludo No sé en cuánto me dejó Pero dificilísimo final, men Yo te digo en cuánto te dejó No, creo que casi me mata Creo que casi me mata Y ha perdido Casi me mata el men Terrible partida, loco No, un cuarto te sacó, men No es casi nada Menos mal que le puse la porcel a la M4 Que estaba proneado el men, boludo No, un cuarto te sacó No, un cuarto te sacó No, un cuarto te sacó No, un cuarto te sacó